Música Coco, ¿cuánto hace que sos utilero en Atlanta? 6 años Contame un poco cuál es la función del utilero Estaba de botín y hasta de chel no todo Pero te digo, una vez planchada la ropa y listo para jugar al partido Ah claro, va todo el vestuario y ya cada uno ya tiene su lugar en el vestuario Bueno, y después dentro de la cancha, ¿cuál es tu función? Porque te veo a veces dentro de la cancha No, es el tema de las pelotas, chifata con botín Se rompe alguna camiseta o pantalones Hay que estar atento para eso, para el recambio Bueno Coco, siempre lo vimos a los jugadores impecables Bueno, gracias Y esa es obra de ustedes Sí, sí Bueno, ¿estás conforme en Atlanta? Sí, la verdad que sí, estoy muy conforme ¿Hincha de qué equipo sos? ¿Yo? ¿La verdad? Porque trabajo en Atlanta De Atlanta, pero de chiquito, ¿de qué equipo era? Ah, de Urquiza Ah, de Urquiza De J.J. Urquiza Sí, estoy trabajando ahí Bueno Coco, te agradecemos mucho Muy amable Necesitamos que el sentimiento bohemio también La gente sepa cómo El El trasfondo de lo que pasa acá De un partido Que no solamente son los jugadores que participan No, esto es una comida No, esto es una comida Hay que tirar todo Hay que poner un boleto de arena ¿Quién es el más ordenadito de todo el plantel? Sí Nada El más puntilloso, digamos Nada, son todos iguales Son todos iguales No hay que sacarle de meneta a ninguno Bueno Coco, te agradecemos mucho Muchas gracias Bueno, un viejo conocido de Atlanta, Diego Cisterna ¿Cómo andás? Bien, bien, acá andamos Recorriendo el ex club Que bueno, que tuvo un paso por acá Bueno, ya preparándonos para el partido de hoy ¿Qué recuerdo te deja Atlanta? Ah, no, bueno Tuve unos compañeros No me deja buenos recuerdos en los futbolísticos nomás Pero bueno, después como club Y como la gente que conoció La verdad que tengo buenos recuerdos Muy buena gente ¿El partido de hoy cómo lo veis? Y va a ser un partido como son todos los que estamos jugando Creo que todos son partidos muy complicados Y bueno, pero va a ser parejo seguramente Como todos los partidos Bueno, Atlanta viene empinado ahora Sí, sí, la verdad que sí, viene bien Pero bueno, sí te digo Son todos partidos distintos acá Nosotros no tenemos buenos resultados hasta el momento Pero bueno, esperemos hoy hacer bien las cosas Para hacer un buen resultado Bueno, Cisterna Suerte en... Suerte en tu carrera Y te deseo lo mejor, ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias Y mandá un saludo a la gente de Sentimiento Bohemio Bueno, un saludo para toda la gente de Sentimiento Bohemio Bueno, gracias, muy amable Doctor De Niro Previo al partido con Colegiales Hay dos lesionados importantes, ¿no? Sí, Guzmán con un desgarro en muslo izquierdo Y Mancinelli con una fractura de escafoides de pie izquierdo ¿Qué es el escafoide? Es un hueso del tarso Ya no le pregunto qué es el tarso porque es demasiado Lo que pasa es que los periodistas tendrían que estudiar... Medicina No medicina, sino por lo menos conocer los nombres de las lecciones en el fútbol Si a esta altura no lo leen ¿Y cuánto tiempo tiene Mancinelli? Y por lo menos un mes y medio ¿Un mes y medio por lo menos? Sí ¿Y Acuña? No, Guzmán Guzmán, perdón Y Guzmán, un mes Así que son dos bajas importantes y con... Con tiempo Con tiempo Sí Dígame, una pregunta Gonza, ¿qué pasa con Gonza? ¿Con quién? Doctor, ¿qué pasa con Gonzalo Sosa? Sosa padece de un problema en las fascias plantares Y le estamos haciendo... Sí, le están bombardeando esa zona, ¿no? Bombardeo de esa zona ¿Vio que algo sé de medicina? Vamos, igual tiene para un tiempo bastante prolongado de reposo Y hacer ese tratamiento Porque con ese tratamiento no puede volver a practicar Tienen que hacer tratamiento y reposo Y después de estos tres que me nombró, ¿alguien más? No, no Yo con eso creo que es suficiente Es suficiente, es suficiente Bueno, gracias doctor, muy amable No, gracias Gracias Bueno, un valor que se hizo grande en Atlanta, Mancinelli Y lamentablemente sufrió fractura ¿Con qué fue contra los Andes? Contra los Andes, la última jugada del primer tiempo Me pisó y se fracturó el escafoide Sí, que incluso le preguntamos a él que era el escafoide Y bueno, nos dijo que era un huesito del tarso, me parece Sí, que une el dedo gordo con el empeine Y bueno, se fracturó y se hundió un poco Bueno, para vos es un golpe importante Porque estabas jugando muy bien Estabas jugando muy bien y habías ganado el puesto de la primera Sí, me había financiado bien En los dos partidos que me tocó jugar lo hice bien Y bueno, me cayó en un momento mal Bueno, ahora hay un... ¿Cuántos? Me dijiste 25 días con la bota El médico dijo 45 días aproximadamente, ¿no? Y sí, recuperación Vamos a ver si se puede cortar esa diferencia que puso el médico Para llegar lo más pronto posible para empezar a jugar ya Bueno, Mancinelli te decía lo mejor Que se acorte la dolencia esta Y que bueno, lástima Estabas jugando muy muy bien Y habías ganado justiciariamente el puesto en primera división Sí, no, muchas gracias Pero bueno, hay que seguir mejorando Y bueno, espero recuperarme pronto Y volver a las canchas aguantando Bueno, esto va a ser una anécdota Tenés un gran futuro Bueno, muchas gracias Chau, gracias, más de más Gracias